La Junta de Andalucía ha otorgado la eliminación de los badenes de la Alameda instalados en el marco del carril bici de la ciudad de Cádiz. La delegada territorial Mercedes Colombo asegura que se debe al impacto visual que suponen en una zona tan importante del casco histórico. Por su parte, desde el Ayuntamiento, el concejal Martín Vila asegura esta afirmación pero sin embargo defiende que se mantenga los badenes solo que construidos con otro tipo de materiales como por ejemplo el adoquín. Los considera indispensables para la seguridad tanto de peatones como de ciclistas. Visto el impacto visual que se ha producido en el entorno de la Alameda y en el entorno del casco histórico con la construcción de una serie de badenes para el carril bici de la ciudad de Cádiz, desde el equipo de gobierno actual valdremos que esa sea la mejor manera de trabajar o de hacer, mejor dicho, una obra en el entorno, en el casco histórico de la ciudad de Cádiz. Por tanto, requerimos y hemos requerido a los técnicos de fomento que esos badenes que han hecho para la construcción del carril bici lo quiten inmediatamente. La ciudad de Cádiz no se puede permitir ese impacto visual en esa zona tan importante dentro del casco histórico. Nos parece adecuado que la Junta de Andalucía decida retirar el aglomerado dado el impacto visual que tiene y entendemos, ya que solamente conocemos lo que hemos visto en los medios, que la Junta de Andalucía procederá a sustituir este aglomerado por adoquín, ya que la creación de pasos de peatones elevados en el perímetro, en el casco histórico, en una decisión adoptada entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz, tanto con el Gobierno anterior, el del Partido Socialista en la Junta de Andalucía, como con el nuevo, puesto que fue en el mes de septiembre cuando, en la última comisión de seguimiento, se consensuó elevar dichos pasos de peatones en esos puntos donde se ha realizado. Así que celebramos que la Junta de Andalucía, por estética, por patrimonio, guardando el mismo, decida sustituir este aglomerado pero que lo haga por adoquín manteniendo este paso de peatones elevados.